Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun y vamos a jugar al modo duelo Hacía bastante tiempo que no jugaba, así que vamos a jugar chicos Y vamos a utilizar el libro de abejas, el hechizo de abejas y el objeto ese del monito que va hacia el objetivo No sé, o sea, creo que puede estar bastante guay Vamos a jugar en esta ciudad primero chicos, la ciudad fantasma Y luego iremos al templo de hielo, que es de la nueva actualización de navidad Y tengo ganas de jugarlo, atentos, ahí está Papá Noel con el libro de hechizo de abejas Contra, atentos, que está buscando contrincante Estoy jugando en la cuenta principal, en la de nivel 24, o sea, me van a reventar con este libro Porque este libro, a ver, es bueno, pero las abejas van bastante lentas hacia el objetivo Y eso es complicado, pero bueno, intentaré ganar las partidas Y que la gente no se salga de la partida, por favor, lo pido tío, eso es lo último, por favor Es que me da mucho coraje cuando la gente se va, pero bueno Dios, tengo la voz un poco mal para grabar hoy, pero bueno Vale, 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 chicos, comienza la partida Contra Hunter, se llama Bien, porque tiene un francotirador que lo flipa, chaval Vamos, que estoy muerto, básicamente Pero bueno, lo voy a intentar Mira, mira, a ver Muerto, chaval Pero muévete, ¿qué estaba haciendo el chico ese? Vale, primera muerte Mira, 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 ahora le tiramos el monito Pip Y le tiramos abejas Vale, chicos, lo voy a reventar, lo único malo es que se irá de la partida Lo que vamos a hacer ahora es dejarnos ganar Porque si no nos dejamos ganar, ¿vale? Aunque sea una... ¿Ves? Me está disparando por detrás y yo no sé dónde está ¿Veis? Me he dejado ganar un poquito para que el chaval diga Bueno, igual gano experiencia Mira, 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 mira Uh, abejas, abejas Que te entran abejas por la casa Madre mía Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está por aquí arriba ¿Dónde vas? Joder, mi vida Está muerto Ha saltado ¡Uh, chaval! Qué pedazo de salto me dio Vale Está allí Vamos a dejarlo matar otra vez Uh, a ver si me ve Me ha visto saltar, ¿vale? Voy a hacer como que no lo veo Voy a lanzar abejas por allí Volando Tío, qué manco eres, mátame, eh Vale, me ha matado Y ahora sí, que sí, chicos A reventarlo Atentos Ahora lo reventamos Porque ahora sí que ya no me voy a dejar ganar Ni de suerte, ¿vale? Esto ya no puede ser Dejase ganar, no Vale, lo matamos Perfecto Y básicamente ya no me dejo ganar Porque claro, o sea Ya me he dejado ganar bastante Ya va a ganar el chaval de experiencia Mira, mira, mira ¡Uh! ¡Dios, qué guapo, tío! Me gusta Como un mura, tío Las abejas El monito Eso está muy guapo para este modo duelo Nos dejamos ganar otra vez, ¿vale, chicos? Que no me fío Pues el chaval me... Me... A ver Vale, ya está Es que, a ver, os cuento Muchos que si sois nuevos diréis ¿Pero por qué te dejas ganar? ¿Por qué te dejas ganar? A ver, compañeros Me dejo ganar porque los chavales Cuando juegan contra mí Si les gano yo Hay veces que me ganan ellos a mí Aunque, bueno, cuesta bastante Pero el caso es que si ellos me ganan O sea, si yo les gano Se enfadan Y se salen de la partida No sé por qué Bueno, sí, porque pierden copas, ¿vale? Pero bueno Si te dejas ganar Pues no se van Se quedan No sé Porque ganarán algo, ¿no? Aparte Pero bueno, chicos Primera lucha Qué guapo ha estado, tío Es que esta idea Me la dio uno de vosotros En los comentarios Uy, revancha, no, tío Que te he reventado Lo siento, tío Vamos a irnos aquí Esta idea, chicos Me la disteis en los comentarios Me dijisteis Enrique O en Twitter, no me acuerdo Me dijisteis Enrique Juega con el En modo duelo Con el hechizo de abejas Y el monito ese Que persigue Y dije yo Hostia, pues sí Sí, sí, sí Es buena idea, ¿no? O sea No sé Me parece bastante buena idea Mira, este se va a tragar un mono Pum Y las abejas Guau, chaval Qué guapo el hechizo este Me estoy quedando flipado Vámonos Metemos un ojo por aquí dentro Y aparecemos en otro sitio Uy Me encanta este mapa Mira, mira, mira Uf, uf ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos estamos emocionando demasiado Creo que vamos a palmar, ¿eh? Mucho cuidado Que podemos morir Mira, está por aquí ¡Ey! Lo tengo detrás Lo tengo detrás Lo tengo detrás Lo tengo detrás ¡Uuuu! Buah, he muerto No sé cómo, tío Con el dragón Aliento de... Ah, no, ese no es aliento de dragón Ese es el dragoncito a secas Vale Que por cierto También lo quiero probar El caso Ah, por cierto, chicos Ahora que lo pienso Que se me ha olvidado deciroslo Dejadme en los comentarios hoy ¿Vale? Que os han regalado En Navidad ¿Vale? Y bueno Es que me gusta mucho Leer vuestros comentarios Dejadme Lo que os han regalado Vamos a ver Por Navidad Atentos A mí no me han regalado una ¿Vale? Lo digo Porque yo me compro Mis propias cosillas Y bueno Me compraré Sí, bueno, sí Yo me he comprado Un juego de la 3DS Que se llama El Xenoblade X Chronicles O algo así Está muy guapo Mira, vamos a lanzar un monito ¡Bim! Hostia, tío Un mono me encanta También me voy a dejar ganar Ya no, chicos Me voy a dejarme ganar En una partidilla Aunque sea, ¿no? Venga, vamos a dejarnos ganar Voy a caer aquí en medio Un poquito Disimulando Como si estuviera hablando Con Willyrex Ah, no, que este se llama Loli Es que en la otra cuenta Tengo uno que se llama Willyrex Vale, ya está ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Que me matan! ¡Oh, Dios mío! Vale, ya estoy muerto 3DS Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Me voy a comprar Las gafas de Sony Virtuales esas Creo No sé, ya veremos igual, ¿no? También... Yo qué sé Algunas cosillas más Ya veremos Me voy a comprar también un piano Porque me gusta tocar el piano ¿Sabéis que hago flipados, no? Me gusta tocar el piano Pero bueno Que tampoco es que lo toque muy bien Simplemente veo vídeos en YouTube Me fijo un poquito Y ya toco las canciones así En plan random ¡Vale, chicos! Otra partida En la que hemos ganado Victoria Vamos a seguir jugando Porque de verdad Que me gusta mucho Esta arma Para este modo de juego Es que, a ver Os comento La tengo a tope, ¿vale? O sea Está bastante chetada La tengo ahora mismo Al nivel... ¡Uf! No sé, o sea Es bastante buena, ¿vale? Ahora mismo la tengo Al nivel máximo Y tiene 20 de daño Eso es mucho, ¿vale? Las abejas van lentas Pero es bastante Hasta ahora me está gustando mucho, chicos Esta partida ¡Ay! Contra una chica Vale, pues vamos a matarla A reventarla Lo siento Pero es que hay que matar a todo el mundo ¡Ey! Los chicos gamers Se llama su clan ¡Qué raro, ¿no? Los chicos gamers Bueno, vamos a intentar Darle caña a los chicos gamers Atentos ¡Bim! Vale, ahí le he cagado ¡Oh! ¡Ella también tiene misiles dirigibles! Bueno, ella con misiles dirigibles Y yo con amejas Va a morir Vámonos por aquí ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum! Estoy todo viciado, chaval A este juego ¡Uuuu! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Vale, ya la hemos reventado una vez Ahora, tranquilos Vamos a ir tranquilitos Porque la gente se puede desacabar de las partidas No me gusta eso Vamos a ver si saltamos este muro Joder, lo saltamos, probamos Vale A ver ¿Quién está por aquí? Vamos por aquí, por aquí, por aquí De verdad Que el hechizo de abejas Es muy guapo Es... A ver Voy a probar todos los hechizos Seguro, ¿vale? Porque ya que me ha gustado mucho este De las abejas Seguro que me gusta... ¡Ay, mira! Me están preguntando que si soy Enrique Mubi Sí Soy Enrique Mubi Yes Sí Soy Enrique Ahora, se lo enviamos Ahora me da pena matarlos O matarlos Joder, tío Es que también... Bueno, va ¡Arendos! ¿Dónde está? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Uuuu! Tío, se ha escondido Me está vacilando Lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Tío, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Joder Creo que es suscriptora o suscriptor Lo siento muchísimo, de verdad Me voy a dejar ganar un poquito, eh Cuidado Ahora me voy a dejar ganar ¿Puedo aparecer en tu vídeo? Sí, ya estás apareciendo Me ha matado mientras escribía Es una muy mala persona, eh, chaval Bueno, va Eh... Ya no sé lo que estoy escribiendo Atento Joder, tío Me cago en todo Le he dicho que sí Venga, va Vamos a ver ¿Dónde está? Ey, este juego no tiene caída O sea, daño por caída, ¿no? Porque me he metido un pedazo salto Por... He metido un pedazo salto Por el... Por ahí arriba, chaval Y no, muerto O sea, pedazo Hostia Este chico se ha escondido tantísimo Que ni lo he encontrado Se ha acabado la partida, chicos He ganado Pero he ganado porque Se ha escondido un poquillo Pero bueno, ah Al menos ha salido a la partida Que es lo que ella quería O él quería Eh... Digo ella porque tiene un skin de chica Así que será una chica Vamos a ver Atentos Pues nada Yendere-chan Un saludo para Yendere-chan Que ha salido en un vídeo Y le ha dado a... A revancha Pero no puedo Lo siento mucho Vamos a jugar la última partida Aquí en la piscina Que por cierto La piscina Es como que... Mmm... No me gusta para este modo de juego Pero claro Como tengo el hechizo Enjambre de abejas Como se llame Pues... No sé O sea... No sé Bien Vamos a ver Última partida, chicos Ey, pues no sabía Que me había encontrado Un suscriptor por ahí Qué chulo, tío Está bastante guapo Vale Se habrá unido, ¿no? O igual ha aparecido Si sin más Como los vídeos Los vídeos de... De PixieGran de mi canal Los ve bastante gente Pues igual ¿No? Ha sido de suerte Si ha sido de suerte Me he quedado flipado Si ha sido porque se ha unido Pues bien Os podéis unir cuando queráis Vamos a ver ¿Dónde está el tío este? ¡Oh! Me ha metido un susto Que lo flipas Vale, primera muerte Madre mía, tío No sé cómo revienta Tanto este Hechizo de enjambre de abejas En serio Vale, ahora vamos a lanzar El monito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Uh! ¡Dios! Chaval ¿Te has fumado o qué? Como te doy una abeja Estás muerto Ya estás muerto Lo siento Voy a dejarlo en ganar ahora, chicos Porque si no me dejo ganar Se pica de la partida Me voy a dejar ganar Voy a estar aquí ¿Esto qué es? Ah, es un faro Pensaba que era algo ¿Veis? Me ha matado Perfecto Muchas gracias, compañero Ahora ya No me voy a dejar Mirar, ese era mi fantasma O sea, he muerto, chicos Y he revivido tan rápido Que he visto mi propio fantasma Subir hacia arriba Hacia el cielo O sea, eso ha sido épico ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Lo he visto por aquí Además, he visto también A su terodáctilo Venga, 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 venga El terodáctilo lo ha palmado O sea, ese está en otro sitio ¿Dónde está el tío? ¡Eh! ¿Dónde estás? Hostia, este mapa de noche Está guapo Voy a bajar abajo Porque encima el tío va a decir Que soy un... Que soy un cobarde Que me subo por las paredes A mí no me gusta subirme a los sitios Es que a veces no os veo Y me tengo que poner... Voy a dejarme ganar ¡No! Vale, ya está Me he dejado ganar, chicos, una vez Para que el chaval no pierda puntos Y para que no se vaya de la partida O para que pierda menos copas O para lo que yo que sé Lo que sea Es que no me gusta que os vayáis ¡Hostia, un diamante! Vale, vale Hostia, pero yo ¿para qué quiero un diamante? Si tengo doscientos y pico Da igual Algo es algo Joder, tío Ah, pues Mucho cuidado que me revienta, ¿eh? O sea, a ver Estoy ganando yo, pero Cuidado que tiene un arma de las buenas, tío Madre mía Vamos 5 a 3 ¿Me voy a dejar ganar una vez más o qué? No, no, no No porque me fío ya Ya no creo que se vaya, chavalín No, ya no creo que se vaya Te están yendo un montón de abejas hacia ti, chaval Vale Me gusta mucho la combinación de mono Y hechizo de enjambre de abejas Lo digo muy en serio Pues nada, chicos Hemos ganado la partida Hemos ganado todas las partidas hasta ahora, creo Sí Todas Así que ha estado bastante guay Estamos a puntito de subir al nivel 25 Le voy a dar caña porque quiero subir, chicos Creo que igual voy a jugar fuera de cámaras Por mi propia cuenta Para subir al nivel 27 Y ya conseguir las nuevas armas Que nos van a dar a ese nivel Que vamos a desbloquear Que me habéis dicho en los comentarios Que están muy chulas Yo lo que quiero es el martillo de Thor El martillo de Thor le tengo muchísimas ganas Así que bueno Chicos Vamos a ver la mascota que nos han dado Atentos A ver Un pingüinito Los pingüines siempre me gustan, tío Están chulos A ver, otro más Un unicornio estaría bien Pero ni caso ¿Qué más? Nada más Por cierto De mascotas ¿Qué tenemos, tío? Tenemos esto ¿Cuántos osos tenemos? Tenemos dos Tres osos No sé, tío Es que si lo subiera de nivel O sea, si lo mejorara Tendría Yo lo que debería hacer Es ponerme este No, no, este no Este tiene poquito, tío Es que no sé, tío Joder Yo lo que quiero es Subir algo de nivel ya Porque mi dinosaurio solo tengo uno Pero bueno, chicos Vamos a dejar el vídeo Ha estado bastante guay Nadie se ha ido de la partida He ganado todas las partidas Y encima he jugado contra una suscriptora O sea, increíble Perfecto Así que, bueno Nos vemos en el próximo vídeo Que creo que va a ser de los juegos del hambre Así que, chao, chao